Me encuentro con Álvaro González, estudiante de comunicación social de la Universidad de La Sabana, creador de la cuenta de Twitter ArroaAutoBTA, encargada de dar información acerca de la movilidad de Bogotá. Álvaro, buenas tardes y cuéntenos, ¿cómo surgió esta idea? Buenas tardes Alejandra, básicamente la idea surge de la necesidad de crear una cuenta en Twitter que se dedique en tiempo real a dar información sobre el estado de las vías en la ciudad de Bogotá. Hay que decir que la cuenta inició basándose solamente en la autopista norte porque no me sentía como en la capacidad de abarcar un espacio mucho más amplio y ya después pasó a abarcar el norte de Bogotá y ya como está actualmente y que abarca ya toda la ciudad de Bogotá. ¿Y quiénes son los que se encargan de dar la información? ¿Usted aparte quién más? Bueno, básicamente la información la doy yo, me baso de plataformas en tiempo real como Waze que me indica los puntos donde hay alto flujo vehicular, donde la movilidad es buena, las causas, accidentes, trancones. Como fuente principal también está la gente, casi que esa es la esencia de la cuenta, que la gente envíe su información y se hagan los retweets. Tomo información también de prensa, de periodistas dedicados a ese aspecto de la movilidad. Y entre sus seguidores, ¿quién se podría decir que es el público más grande? Bueno, hay que decir que hay públicos de todas las edades, pero predominan los estudiantes universitarios y pues de cierta manera los estudiantes de la sabana que se han dado cuenta que yo soy el creador y me han apoyado. Entonces, ¿cree que ha tenido gran acogida su cuenta? ¿Ya cuántos seguidores tiene? Bueno, la acogida sí es enorme, yo estoy bastante agradecido por este tema. Ya actualmente tiene más de 5.000 seguidores y yo creo que por día son unos 10 seguidores que se unen a la cuenta. ¿Cuántas cuentas, aparte de la suya, se dedican a la movilidad en Bogotá? Como tal, hay una oficial que es sector movilidad, que es básicamente como mi competencia y se dedican a exactamente lo mismo, pero la intensidad de los mensajes no es la misma que yo aplico. Y hay también otras cuentas, pero no tienen como el mismo empuje que tiene la mía. Bueno, pues la invitación es a que sigan esta cuenta, que ya cuenta con más de 5.000 seguidores y es creada por un estudiante de comunicación social de cuarto semestre.